Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 28 de junio. La Secretaría de Salud reporta esta noche 44 muertes de COVID con lo que suman ya 232.608 defunciones, repito el número de muertes, 232.608 defunciones y reporta esta noche 1.661 casos, contagios pues, con lo que llegamos a 2.507.000 contagios. El viernes fueron 5.270 contagios, hoy 1.661 porque los lunes siempre hay poca contabilidad, pero repito el viernes 5.270 contagios, más de 5.000, la cifra más alta, arriba de 5.000 en los últimos 30 días. Y es que ojo, ojo, la tendencia del contagio es al alza. ¿Por qué? Por la falta de atención individual a la pandemia, por la falta de respeto a las normas sanitarias, por el no usar el cubrebocas, por andar en las fiestas, por los tumultos, por no lavarse las manos, por no guardar la sana distancia, por no usar el gel. Hay, hay ya una decisión extendida de que la pandemia ya pasó y por eso el disparo de los contagios y la pandemia ni se ha ido ni se va a ir. Y ojo, los contagios van al alza y cuando empiezan a subir es muy difícil revertirlos. El domingo se aplicaron además apenas ayer 157.994 vacunas. 157.994 vacunas cuando siendo domingo debería ser el día más alto. ¿Por qué? Porque la gente tiene el día libre. El otro tema premiante de salud de nuestro país es la constante, la crónica ya falta de medicamentos en general y de tratamientos oncológicos para niños con cáncer en particular. Hace dos semanas el presidente garantizó que para esta semana, la semana pasada, el sábado, pues a más tardar, estarían disponibles los medicamentos oncológicos. Eso fue respaldado por el Insabi, pero resulta que no. La Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer reveló que la fecha comprometida, en esa fecha, el sábado, no llegó nada. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se disparó. Declaró que estas denuncias de los padres por desabastos de tratamientos oncológicos para sus hijos, oiga usted, forman parte de una campaña política internacional de derecha con fines golpistas en México. Esto dijo López-Gatell, lo voy a repetir, que esta, que la falta de medicamentos oncológicos y la protesta de los padres de niños con cáncer forman parte de una campaña política internacional de derecha con fines golpistas en México. ¡De ese tamaño! ¡Lo perdimos! La Suprema Corte anuló por mayoría la prohibición para el uso lúdico y recreativo de la marihuana, es decir, la aprobó, aprobó el uso lúdico y recreativo de la marihuana. En este momento la declaratoria de inconstitucionalidad no da autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro sobredistribución de la marihuana, pero sí, sí permite la producción y uso personal lúdico de la marihuana. ¡Ojo! Previo permiso de la Cofepris, cada persona tiene que ir a conseguir un permiso de la Cofepris para producirla con fines personales y consumirla con fines lúdicos. Claudia Seymour destituyó finalmente, 56 días después de la tragedia, a Florencia Serranía como directora del Metro. Y no encuentro el motivo, pero le agradeció a Serranía su esfuerzo y su empeño. ¡Hasta ahí, sí! ¡Hasta ahí! Y enseguida nombró al nuevo director Guillermo Calderón. Serranía se va sin ninguna responsabilidad por los 28 muertos y más de 100 heridos por tres siniestros registrados en su gestión. El choque en la estación Tacubaya, la explosión del cerebro del Metro que todavía sigue sin resolverse, está con aparatos temporales y el colapso de la línea 12. Schemann designó como nuevo director del Metro, le decía Guillermo Calderón Aguilera, quien me dijo que tiene el compromiso de garantizar en el Metro un transporte eficiente y seguro y de transparencia total de información. En Tamalipas fueron detenidos ocho involucrados en la matanza de 15 inocentes en Reynosa, entre ellos el responsable de la masacre, de esas masacres que dice el presidente que no hay, un sujeto apodado La Vaca. Aguililla, en la tierra caliente de Michoacán, sigue siendo tierra del crimen organizado, con ausencia total del Estado y de la autoridad. El presidente López Obrador aseguró que esta violencia que se ha registrado, estas masacres que él dice que no hay, pero las hay, se debe a que los grupos del crimen organizado se gestaron al amparo del poder en gobiernos anteriores. Bueno, ¿y ahora qué? Banco Azteca anunció ayer que analiza la posible incorporación de criptomonedas, marcadamente la llamada Bitcoin. Pero esto respondió hoy la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió que en el sistema financiero mexicano están prohibidas las criptomonedas. Insisto, en el sistema financiero mexicano están prohibidas las criptomonedas por el riesgo, dijo que representan, que no son monedas de cambio y además son especulativas y vulnerables a prácticas ilegales. Las instituciones financieras mexicanas, dijo el secretario de Hacienda, no tienen autorización para operar monedas virtuales en México. Repito, los bancos no tienen la autorización para operar monedas virtuales, criptomonedas, en México. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que se han detectado en México tres plataformas que lavan dinero a través de esas criptomonedas. Una de ellas es la de estos defraudadores nigerianos. Santiago Nieto también reveló que 12 candidaturas en las elecciones del 6 de junio fueron con financiamiento ilícito. Van 11 muertos y por lo menos se mantienen los 150 desaparecidos, no saben cuántos, por el desplome del edificio de Miami. El desplome inexplicable, todavía no pueden entender cómo se desplomó ni por qué y todavía no pueden rescatar, pues creen que a más de 150 desaparecidos porque no saben cuántas personas están atrapadas bajo los escombros. En ese momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 19 pesos con 82 centavos y aquí en Ventanillas esta noche se está vendiendo en 20 pesos con 16 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es lopezdóriga.com y usted está informado. Gracias.